Sol Fresco Viento Lloviendo Nevando Primavera Verano Otoño Invierno Tiempo Hace sol Hace viento Es el otoño Es la primavera Fresco Otoño Verano Lloviendo Viento Nevando Tiempo Sol Primavera Invierno Invierno Fresco Fresco Viento Sol Verano Otoño Tiempo Lloviendo Lloviendo Nevando Primavera Lloviendo Primavera Sol Viento Tiempo Nevando Verano Fresco Otoño Invierno Tiempo Otoño Verano Sol Viento Invierno Tiempo Nevando Primavera Fresco Lloviendo Viento Primavera Invierno Tiempo Fresco Nevando Verano Otoño Sol Lloviendo Lloviendo Invierno Verano Otoño Primavera Lloviendo Sol Nevando Tiempo Fresco Viento Viento ¡Suscríbete!